Teleauditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio, muy buenos días. Su amigo y consultor Sergio Sánchez lo saluda como cada mañana en este programa y sección de Entre Finanzas e Impuestos. Si usted no ha logrado entender lo que nos involucra ser ciudadanos contribuyentes al erario, le voy a comentar de una disposición que le dará a conocer esta responsabilidad en el estricto sentido de la importancia, en primer lugar, de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, teniendo o no una actividad fiscal o régimen. En segundo lugar, de recibir un ingreso por el desarrollo de una actividad económica y de tener que determinar el pago de un impuesto. He de ahí que todas las personas físicas que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, así como por recibir ingresos por intereses, si bien es cierto, no tienen la obligación de llevar una contabilidad, pero de estos ingresos sí la obligación de conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda la documentación e información comprobatoria, de acuerdo con cada acto o actividad que realicen. Esto con el propósito de acreditar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. La tesis emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en consecuencia de lo anteriormente expuesto y en una interpretación sistemática y funcional de los referidos conceptos legales, estos contribuyentes que perciben ingresos por sueldos y salarios por una relación subordinada, o sea, empleados, y aquellos que reciben intereses, no se encuentran obligados a llevar contabilidad, pero sí a conservar toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de aquella que le haya generado un ingreso. Fiscalmente, le podremos llamar también materialidad y razón de negocios, que va desde el contrato laboral o de inversión bancaria, hasta seguramente el CFDI denomina la inscripción en el Seguro Social, alguna promoción laboral e incluso comunicados en los que se dé alguna instrucción subordinada o descripción de puestos, y por qué no, hasta los relacionados con la personalidad jurídica del empleador. De esta forma, comprobaría esta relación subordinada o como empleado y por el ingreso obtenido. En los ingresos por intereses, estados de cuenta, contrato bancario, etcétera. Y además, yo agregaría los CFDIs de erogaciones que pudieran ser importantes o representativos, por el importe y como se señala en la tesis, mantenerlo todo a disposición de la autoridad fiscal. Es importante que seamos responsables y evitemos problemas con el SAT. Por hoy es todo. Como siempre, agradezco su atención.